Bueno mi gente, bienvenidos al Talento Catracho Aquí en Melody Records, soy yo, Antoine el Científico Espero que les guste mi canción y que me apoyen Prepárense para ver algo bueno, lo que está haciendo Mr. G Y un saludo para todos, que Dios los bendiga You know, Melody Records Ya muévelo, sé que te encanta, así que pégate y baila el danza Ya muévelo, sé que te gusta, como te pego a la pared Ya muévelo, sé que te encanta, así que pégate y baila el danza Ya muévelo, sé que te gusta, como te pego a la pared Agarren su parata, no la vayan a soldar Lleguen a la pista y pónganse a bailar El que no tenga pareja, que se vaya pa' la china Hay mucho movimiento que todo el mundo alucina Este movimiento, goce lo muy rico y lento Contra la pared, pa' que se levante el muerto Cuando se levante, ya dale un poco lento Pa' que no se arruine este condimento Esta posición te va a enloquecer Cuando yo lo hago, te lo hago con placer Y no me digas que no, te lo haré muy bien, bien Lo que pasa es que te da pena que hagan como cien Bailando varias posiciones que tú nunca has visto Vámonos para abajo, mami, que yo te desvisto Agarren su parata, ya muévelo, sé que te encanta Así que pégate y baila y danza Y al muévelo, sé que te gusta, como te pego a la pared Y al muévelo, sé que te encanta Así que pégate y baila y danza Y al muévelo, sé que te gusta, como te pego a la pared Subir, mamita, como me lo estás haciendo Para abajo y para arriba me lo estás acudiendo Me agarro contra la pared, sigo resistiendo Este móvil no podía decir que está ardiendo Uy, ay, qué rico lo mueves Uy, a mí me excita tu actitud Tú haces, mami, que se me asuma la temperatura Se comienza la luna gordura Traiga en medio de tu cintura Esa nalga sin gran dura Pon esa mini falta, te ves Que bien chula, mami Pon esa mini falta, que bien chula, mami Pon esa mini falta, que bien chula, mami